Y en otros temas, el Boys and Girls Club del Condado de Benton recibió una donación de $5,000 el pasado 11 de mayo para así ayudar con la programación del verano. La donación provino de KMAC Enterprises, que opera más de 300 Taco Bells en el estado y estados circundantes. La donación permite a más de 300 niños inscritos en los campamentos de verano de este club para poder participar en excursiones de verano de forma gratuita. Las ubicaciones del Condado de Benton también tienen más de 40 excursiones planificadas para estos campamentos. Enhorabuena.